¿Qué es Jaro Escobar? Artísticamente hablando, luego moré en España durante 14 años y también he trabajado en otros países, además de Chile, Brasil, España, trabajo como en Austria, en Grecia, Portugal, en Egipto y creo que es hoy la oficina va a ser sobre una oficina bien corta, entonces vamos a tratar de resumir todo mucho, es una oficina que va a durar dos horas y vamos a tratar de hacerlo bien legal, entonces vamos a comenzar por la historia general del paliasso, la historia del paliasso no se sabe mucho, hay historias que dicen que es muy antiguo, puede que tenga otro nombre que no sea paliasso, más el concepto en general sí es paliasso, ¿por qué? porque podemos hablar por ejemplo que en Egipto hace 2.500 años atrás hay alguna señal, encontraron en geográficos que había algunos símbolos que existían los paliasos, pero la verdad es que por lo que yo estoy entendiendo no eran paliasos como ahora sino eran más parecidos a los bufones, ¿está? estamos hablando de 2.500 años antes de Cristo, o sea, es muy antiguo, han encontrado otras civilizaciones que también tienen paliasos y las otras que ya tienen registro que son Roma, Grecia, China, que China también tenía escritura y también tiene ciertos relatos de paliasos, por ejemplo, mira yo tengo aquí en el oriente encontraron a Luchet, ¿está? que era un Luchet, yo procuré porque yo encontré eso en varias en varias libros o escritos en internet, mas solo sabe como simplemente Luchet y yo no sé qué Luchet, procuré fotos, procuré, no, no, a lo más que llegué fue que Luchet significa hombre frío y era más un bufón, que lo que facía era imitar a las personas de la corte y al emperador y a la familia de emperador, ¿está? eso es lo que llegué a encontrar, luego también en China por ejemplo había otro bufón que se llamaba Juste, que también tiene registro que él fue un bufón de la corte de... bufón es bobo de la corte, más bobo de la corte es una palabra que yo no gosto, ¿está? entonces yo prefiero que sea por bufón era un bufón que estuvo con el emperador que creó la muralla china, la muralla chinesa y a construir la muralla chinesa murió mucha gente, mucha gente, más al emperador como él no tenía que ir a trabajar se le ocurrió que había que pintar la muralla chinesa y gracias a a Juste no pintó, hizo desistir al emperador de pintar la la pared china, con lo que salvó muchas vidas porque moría mucha gente haciendo ahí, ¿no? son kilómetros, no es una cosa así fácil de hacer, entonces hizo desistir y no fue así como no tenía que pintar, ¿no? de una forma engrasada que él falou, ¡nosa! es verdad allí, ¿está? y entonces ficou en boca das personas la leyenda de esta persona, de este bufón entonces eso está bien legal, ¿está? porque ¿qué tiene de legal esta historia? que un bufón puede cambiar la vida de las personas, ¿está? o sea que el payaso puede cambiar, puede mudar su vida para bien o para mal, mas puede cambiar, ¿está? yo no quiero hablar que la otra vez, yo tomé un curso de payaso una vez y una mujer él falaba que el payaso era sanador, yo no quiero esa responsabilidad para mí, ¿eh? yo trabajo porque yo gosto de ser payaso, mas yo no lo hago con una fin de que vos se me llores, se cura internamente, yo no quiero, eso va psiquiatra y otras cosas, ¿está? lo que sí, sí me gusta siempre dar un poco una pincelada así, social, político, porque hayo que somos los artistas, los perjudicados siempre y igual que la sociedad pobre, somos, yo no sé, seguro que hay algún payaso rico, mas en general todos mis amigos y yo moramos en periferia y vivimos de trabajar ahí duro, ¿está? volcando a la historia, entonces esa es la parte boa, que el bufón fiso una mellora social, ¿está? entonces eso está legal luego tenemos eso en Grecia, en Roma, en Italia, tenemos bastantes tipos de historias de payaso que está, de hecho o hombre, en Roma, homero, fala en una de sus escritos que habla que eran, habían actores, personajes que se maquillaban y vestían con ropa grotescas imitando a las personas de la ciudad, ¿no? a personas ilustres de la ciudad, ¿no? a personas populares en la ciudad allí por ejemplo, si el apadaría quien vende el pan es una persona que todo el mundo fala de ella que facía el bufón o el palazo en este caso era imitar a la persona que aquí entramos en otro debate también que el palazo y el bufón es más político, es más irreverente habla de la cintura para abajo el palazo el palazo no, el palazo faz cosas busca una solución de otro jeito pero quien hace la imitación es el mímico entonces, tener conciencia de eso generalmente los palazos que imitan van a hacer una rutina pequeña pero el que siempre está imitando es el mímico que ahora también existe el palazo mímico entonces, para que usted tenga ahí apuntado que también existe un palazo mímico que generalmente no habla tenemos en Grecia que estaban los bufones y farsantes en Roma había un palazo un palazo bufón un palazo bufón muy famoso que se llamaba Cici Ró o Cici Ró él era un un palazo que también imitaba a las personas del pueblo más la característica de él es que él su personaje era un galo gallina era un galo era un galo entonces su personaje era un galo también en esa época estaba Filemón que era otro bufón muy famoso ya los dos mataron por hablar que eran cristalos cristianos cristalos luego en Roma existían los circos romanos estaban los coliseos y había mucha era muy popular había espectáculos había música danza mataban los leones se comían a los cristalos hasta que y también y también ahí trabajaban mucho bufón trabajaban saltimbanqui malabarista penas de pago había todo un un trabajo artístico también dentro de eso no había danzarino había payasos o sea bufones malabarista había de todo músicos y la igreja fechó los coliseos y los circos romanos y ficó toda esa gente en la rúa y ficó en la rúa y se puso a trabajar en la rúa evidentemente luego en la Francia también estaban los bufones bufones no no eran solo para las monarquías los reyes también la gente que tenía mucha grana contrataba a un bufón en esa época no había televisión entonces voy a inscribirme en canal bufón y contratar un bufón para su casa ahora hay ciertos países ciertos sitios que contratan es como ahora se contrata animación un mágico un palhazo para la festa infantil en esa época yo contrataba al bufón para que fiquen ahí siempre tengo grana y puedo pagar en el renacimiento en Italia comienza la comedia de arte son muy populares en Italia tienen ciertas historias ya pre moldadas pero van improvisando dentro de las estructuras que ya tienen entonces por eso está el doctor el capitano arlequino están todos los personajes siempre son los mismos personajes no aparece un personaje son esos personajes que los que tienen ahí y tienen las mismas historias porque generalmente acontece más menos lo mismo siempre en todos los países tienen las mismas estructuras muy exquisitos que hay una estructura muy bizarra más él por esas dúvidas siempre tenían ahí un poco de eran la estructura fixa más se improvisan por si da algún van a cada pueblo y van escutando las historias para poder representar dentro de la estructura que él está está él son bien famosos y ya empiezan a hacer sus presentaciones en toda Europa gracias a Luis XIII de Franza él es fican empoderados porque él Luis XIII protege él y luego él crea una especie de ley para hablar que todos los bufones comiencen como actores remunerados en teatro entonces empieza a moler crea su compañía y empiezan así varias compañías porque ya los bufones empiezan a ser considerados actores y empiezan a tener remuneração quien no consigue entrar en una compañía termina trabajando en la rua y empiezan a hacer además de bufones saltimbanquis porque empiezan a hacer malabares acrobacias pernas de pavo fantoches entonces empiezan a hacer más cosas para poder conseguir crana y poder sustentarse en Inglaterra encontramos Grimaldi que era actor y mímico luego también ya empezamos al origen de los circos se le atribuye la creación del circo a Philip Ashley y del aquí empieza la parte aquí comienza la parte de Philip Ashley que crea el circo como tal que él era un acróbata jinete entonces hacía acrobacias sobre el cabalo y empieza a hacer el ruedo como se conoce el circo comienza a aparecer la palabra clown es la primera vez que dentro de los circos que comienza la palabra clown clown significa aldeano porque porque el personaje del clown era un personaje que venía del pueblo que fija así contringido con una ropa bielia o una ropa mayor porque era del vos compró de la persona que murió y la persona que murió era mucho más grande entonces compró esa chaqueta entonces fica el homo aquí entonces fica de un jeito no urbano el paliaso viene de pagliassi del italiano que viene de paja porque porque ahora los figurinos você compra feito o você faz yo faço mis figurinos mas hay personas que compra figurinos o manda hacer antiguamente el paliaso fazia su figurino entonces el paliasi que no tenía grana para comprar una tenda entonces que fazia pegaba un colchón bielio el cortaba el tecido y fazia el figurino con el tecido del colchón bielio los colchones bielios eran listados de franja branca y azú branca y vermelia entonces andaban con ese vestido con ese figurino y la palia es porque como como los colchones no eran de espuma eran de palia el tecido era de un colchón hecho de palia entonces era palia así mas también había muchos que ponían palia y lo ponían aquí de músculo de hombros para hacerse más grande para regularizar a otro de ponerse un paquete así para verse más viriles más masculino y cosas así entonces tenían siempre palias en el circo empieza el paliazo que bueno en los países anglosajones que es el clown y dentro de los clown está el clown blanco que salía era muy blanco muy pulcro y luego empezó a entrar el augusto que el augusto era un payaso que seguro que lo habéis escutado miles de veces que son uno hizo la piada para el otro y se puso una era grande y el otro era gordo cambiaron la ropa entraron y todo el mundo reía esa es una de las teorías de los clown más en general por lo que yo siempre estoy leyendo es que existía un paliazo en principio que era el branco que era que dominaba la ser música era perfeita mas no era como la comicidad que tiene el augusto y el augusto entra se fala que augusto viene del alemán que es augusto que es idiota augusto que es idiota entonces cuando entraba el pibe y se caía y todo se dice idiota Augusto entonces y ficou como aquí con los dos personajes generalmente se fala que el augusto nace para para el branco existía el augusto nace para hacer parcería con el branco y fica junto y fica muy legal ahora es cierto que hoy en día se ve un payaso que ha actuado so si no y generalmente aquí en brasil el personaje del branco no no hay mucho generalmente creo que le llaman escada escada creo que le llaman estoy averiguando como como se me se aquí en brasil porque la información que estoy dando la que tengo de chile de españa más aquí en brasil me estoy metiendo y por ejemplo el branco branco es poco generalmente aquí misturan el augusto y por ejemplo aquí encontrar un augusto un branco augusto y contra augusto también es bien complexo porque existe la figura del augusto y el contra augusto el contra augusto es más torpe que el augusto no se entera de nada está siempre en otro mundo y están los Trump que son los vagabundos que también tienen poco porque generalmente aquí se va misturando entre el Trump y el Augusto pasa mucho para Augusto más que para Trump que otra cosa yo quería ver si puedo hablar de otra cosa la figura de eso que estamos hablando sobre el branco y el augusto lo fala Lecoq también que habla sobre la jerarquía que tiene que haber una jerarquía para que haya un ritmo en alguna clase que otro me de paliazo se falaba mucho sobre sobre el opresor que el branco es opresor y el augusto el oprimido yo no estoy mucho de acuerdo porque hay que hay muchos juegos que que hacen de branco y el otro de augusto y al final el branco quiere hacer una piada para el augusto y el augusto termina siendo vencedor en la piada y el branco termina siendo el vencido entonces yo no tengo mucha no estoy mucho de acuerdo con eso hay ciertas rutinas que si el branco termina vencedor pero eso es una cosa que se puede manejar y no estoy muy de acuerdo esta figura que voy a hablar ahora porque hemos hablado del branco del augusto del contra gusto del Trump y el Tony el Tony la verdad que es un personaje del 1864 que llegó a latino américa más que llegó a Argentina Chile Perú y Uruguay hay que llegó por ahí que era un un paliazo más que él no era paliazo era regidor o era la persona que tenía que sacar las cosas de la escena y por esas cosas de vida un día estaba así medio no sé si estaba engrasado o estaba chateado y entró escena y fue a pegar una cosa y hizo una cambayota y la gente rió y luego después de hacer la cambayota se puso de pie con el maestro dos circos y la gente rió entonces que hace el Tony que vende de un faz la copia de un personaje muy antiguo que era el palafrenero que el palafrenero era un personaje que pegaba la caca de caballo y y facía también cascata facía alguna cascata y algún caída tropezones golpes y cosas así y el Tony rescata eso y también faz y lo lleva a latinoamérica donde está la figura eso del payaso el Tony el clown el mímico compone es otra figura que aquí en brasil hay que no no se conoce como también aquí está como por ejemplo también el hombre orquesta el hombre orquesta que un músico o un paliazo entonces todas estas cosas que estoy hablando sobre la historia del paliazo es porque es cuando você fala para alguien ah ese es paliazo al mejor él si fala ah si yo soy paliazo al mejor él va a no yo no soy paliazo yo soy mímico ah está entonces vos es mímico está entonces vos no es mímico alguien ah hay vos es así y está y tiene un montón de instrumentos ah vos es un payaso músico no yo soy músico eso lo que me gusta tener muchos instrumentos más a yo preguntar que vos es y él le van a hablar para vos porque yo puedo saber su paliazo es augusto yo no sé yo soy excéntrico ahora es bien complexo saber qué paliazo es que porque ahora la gente mezcla mi payaso se viste como como Trump más es augusto y en ocasiones exentricidades correctas y tengo virtuosismo como el como el branco entonces es complexo pero bueno eso es lo que vamos a hablar hoy de bueno hoy esta parte este segmento sobre la historia de paliazo ahora vamos a ver la vestimenta de paliazo voy a mostrar alguna fantasía algunos tipos de cosas que uso por qué usar cómo usar por qué usar y eso vos ten que como este es un vídeo y no es un aula que tengamos un feedback así rápido vos va a mostrar las cosas y ya vos va a tener que descubrir qué tipo de paliazo vos quiere ser o qué paliazo es si está usando la vestimenta certa el figurino certo los accesorios certos y eso esto lo voy a hacer en otro en el garaje para poder poner una mesa con todos los implementos poder vos ver y voy testando sobre mí para que vos pueda ver qué combina con qué porque también hay payasos que son estéticos son payasos que no necesariamente tienen que hacer otras cosas voy a falar mientras los mostró los figurinos yo voy a mostrar también las posibilidades y los tipos los distintos tipos de trabajo que el payaso tiene que el payaso puede ser payaso de circo payaso de rúa palacio de aniversario palacio de teatro que hay gente que fala no el payaso el mejor actor del mundo y un actor no puede ser el mejor payaso del mundo que la verdad que un payaso no puede ser actor porque el actor interpreta por lo tanto está errado y un actor si puede ser un buen payaso porque para poder ser actor usted tiene que estudiar bastante no toma un aula de de 2 horas como estoy haciendo yo ya vimos historia de palacio una pincelada yo dejo la inquietud para que que procure ta en internet hay mucho material y mucho de gracia entonces yo di una noción para que dentro de eso que yo di pueda seguir procurando una cosa que no acaba ahora vamos a de figurino y vamos a comenzar por zapatos está yo tengo este tipo de zapatos que un zapato que compre en chile muy barato es de un material ruin mas ainda así me durado 20 anos y excepto que yo no uso solo estos zapatos tengo esto tengo uno blanco preto tengo dependiendo del palacio que lo faça porque hay gente que hay que 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 hay que que hay muchos tipos de palacio porque yo gosto de variar y y eso es como un día si voy a una fe me pongo elegante voy a la praia me pongo sol no palacio igual viste muchas cosas está entonces es un zapato que generalmente uso para trabajar en ruba está está así bien cascado tengo esto está sucio mas cuando limpo son zapatos de couro son muy legales yo compré en argentina estos son un poco más caro que los otros me costaron 2 5 por cento de un salario mínimo esto fue casi un poquito más pues de pagar aduana mas uso para festa así hotel casamiento cosas así que son más chiquis uso esto porque la gente cobra un poco más entonces a veces quere solo palacio que sea que no faça un show sino que faça una animación visual entonces uso más esto estos zapatos pretos también compré argentina cortarlo menos más como novo y uso para mínimo también uso para payaso y también utilizo para hacer trampa vagabundo o dependiendo del palacio que vaya que acredite que el figurino va combinar con él está más y usted fala si no voy ni a chile ni argentina donde compro zapatos yo cuando compré las cosas no existía no existía las redes sociales así como ahora no existían las redes sociales como ahora estamos ahora con un montón de redes sociales de artistas exclusivos de artistas que venden material de artistas yo mismo fiz aquí en san carlos un en una red social un grupo para venta de material de artista porque yo por ejemplo a veces fabrico cosas y digo no sabe no voy usar no o fue para un trabajo puntual y ya no voy a querer más y a lo mejor la que le puede interesar o yo mismo a lo mejor yo quiero comprar un instrumento y como está en el grupo y alguien quiere vender un instrumento yo puedo comprar no es lo que es lo que puede negociar ser artista es legal pero no tengo grana para comprarme eso yo compre estas botas que uso como personajes, que uso de payaso blanco y de apresentador de circo y yo compre la verdad que me quedan super justas, compre la verdad que compre con un número que me fica así, mucho apretado, mas ese era el número que había en una loja de deporte, muy barato, muy barato mi costura, entonces aquí es lo mejor que usted está a hablar, ah, pero esta tienda de deporte en mi ciudad no tiene, está bien, pero aquí también tiene mucho brechó, entonces usted va a lo brechó o usted va a en verano o sea en inverno, no sé como es aquí, pero cuando llueve mucho, usted no compra, usted compra cuando hay mucho sol o va a la playa y en la playa tiene una liquidación, usted compra, ¿tá? Entonces, estos zapatos son zapatos normales, ¿tá? son zapatos de vestir, pero regalaron para mí, mi cunhado casó, él usó para su abuela y dijo, ah, toma, usted que hace cosas para vosotros porque yo no voy a usar más, ¿tá? Bueno, yo uso para él cuando hago algún palacio medieval, ¿tá? Entonces, como tiene punta, así como un palacio más un bufón, ¿tá? Y también si yo voy a hacer, por ejemplo, si quieres hacer un palacio más cafiche, así, más, más, más ruin, puede usar él también porque tiene una connotación ahí de, de, de cafeolo, de, pues así, ruin. Son, son bonitos, son muy bonitos, también uso de mágicos, a veces, están, y su farol de grasa, entonces, ¿no se puede infalar para, para algún amigo hoy, si no se tiene un par de zapatos ahí, da para mí. Bien, zapatillas pretas, para paliasos, este tipo de zapatillas no usan, de verdad, es mejor no usar, zapatillas normales no. Si son pretas, es mejor, porque aunque sean normais a ser pretas, da la sensación que você, por lo menos, tomó el tiempo de procurar un zapato que combine con las cosas. Estas zapatillas, así, son muy feias. Y si tienen, y si tienen un lobo, peor aún. A mí eso no me gusta, ¿tá? Mas, estos zapatos, para caminar, son muy ruins, pero para andar en bolas, hacer equilibrio, acrobácia, ven muy bien, ven muy bien, porque son, son, son bien, bien moles, ¿tá? Entonces, procurar, embrechotamente, inseguros, es solo procurar, es tiempo, ¿tá? Mas, vos se pade ya, mas, si yo no quiero tener unos zapatos así, yo quiero unos zapatos de paliasos. Para compro uno así, mas un número muy, para el número mayor que tem, ¿tá? Pega ese. Que vos se daba, no, mas está poco, yo quiero un zapato para eso, mas no tengo grana pero un par de zapatos así o uno así como esto y lo que se puede hacer espuma posee pegar pero el zapato y va poniendo aquí la espuma y país la forma que no se quiere por ejemplo si yo colase esto aquí así ya fijaría un zapato con con punta y si vosotros por esto más adelante así por ejemplo y por un cartón aquí abajo ya ficaría un zapato mayor el fondo se va a la noche pero esto de espuma va a romper o se echa pegamento cola de contacto y va a ficar aguantar más ya no se puede usar látex o también puede usar cola y poner tecido encima y va a ficar un zapato mayor entonces te informa te informa ese tipo de zapatos con espuma así yo tengo un amigo que me hizo y ficou muy lindo muy lindo de verdad yo no puedo postar la foto primero por el editar este no me voy a poner cosas y no tengo derecho doctor y todas esas cosas y pedir esas cosas es mucho trabajo yo no quiero tener a va también un en una red social también un carpe una bota que eran así más militares y él pintó blanca y pintó colores y le puso cosas brillantes y ficou también muy legal era unos zapatos de milico más con lentes públicos recopil de la ventana o se puede hacer que para que vos se quiere que para por qué podemos usar que zapatos vos sea acróbata si no sea acróbata la bota de unos décimas funcionar en zapatos tampoco yo no sabía así como como palias o acróbata usaría este por ejemplo si no se va a quedar un mortal con ese zapato lo mejor para enganchar y se va a caer con el otro pues ellas ya controla él al menos que vos se ensayen mucho con el zapato de palias o hacer morterete y cosas así entramos y vos tenés que pensar qué virtuosismo vos tenés también que es lo que después de esto vamos a hablar sobre el maquillaje y luego virtuosismo y entonces vos tenés que pensar qué es lo que vas a hacer eso con los zapatos ahora vamos a hablar de calzas yo voy a mostrar distintos tipos de calzas y algunas que están 20 están mal está por ejemplo yo tengo esta casa que una casa que yo uso cuando yo paso el personaje de atrás cuando pasó el vagabundo trabajo paso un chacha brinta que tengo sus suspensorios está está bien más grande que algo aquí no entao esto yo fiz tengo cosas boas cosas más lo que pasa que yo fiz cuando estaba en madrid entonces en madrid la temperatura no es tan quente como aquí estaba el tecido de este es que es que entonces si va a ser de día yo no uso él yo estoy procurando aquí a ver yo uso maíz yo estoy procurando no va a ser figurino para brasil porque porque el que sea que se iba a encontrar los cosas que los que Socrates que los que los que le trajeron en madrid y lo pongo aquí y y memorlo y mor? me moro en tan y 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 que es bonito, mas yo sufro bastante. Entonces, usted tiene que tener consideración a la hora de hacer un figurino, en qué ciudad que usted está, si va a ser la rueda, si va a ser la rueda todo el sol, si va a trabajar en un sitio con aire acondicionado, por ejemplo, si uso él, ¿no? Entonces, son esas cosas que usted tiene que tener, son cosas que usted tiene que tener en cuenta. Esta es otra calza que yo hice también, pero este material es mucho más confortable cuando está quente, yo uso con estas botas también, o uso con estos zapatos así, con los precios también a veces uso. Es importante, esta calza no tiene bolso, ¿tá? Pero yo hice un adentro. Entonces, yo puedo guardar o mis cosas personales, las llaves, o si yo quiero hacer, pongo balones, pongo ahí y no tengo bolso, no tengo bolso, me doy la vuelta, saco un balón y puedo hacer una figura de balón. Entonces, importante también saber eso, tener esos tipos de recursos, o sea, va a ser solo un personaje que va a ficar así, no va a tener bolso, tener un requisito para poder guardar ciertas cosas. Otro tipo de calza es esta, que es abombachada, ¿tá? Esta está en elástico, no está en bolso, esta calza yo la pongo aquí, también puedo poner hasta aquí, ¿tá? Yo lo que paso es que cuando yo quiero echar cosas, meto cosas aquí, yo pongo y meto cosas, y luego eso sí tengo que meter la mano hasta adentro para poder pegar las cosas que yo quiero, fica engrasado, para mí no es cómodo, más a las crianzas cortas, por ejemplo. Entonces, el tecido sí es un poquito grosso, no tanto como el otro, más es grosso, y estoy también procurando un tecido que respire más y que sea igual de bonito, más, que sea más agradable para Brasil, ¿tá? Una calza normal, branca, yo uso con los zapatos blancos, que es una calza de pintor, que está así, está en bolso, ¿tá? Y el uso para un palacio que yo hago, que es un cientista. Entonces, el cientista tiene bolso, no puedo guardar cosas, y... Y eso, costó mucho barato, yo compro en un brechón, ¿tá? Calza blanca, más esta es calza de perna de pau, ¿tá? Esta calza uso para distintos personajes, pero cuando yo hago palacio en perna de pau, para pasar de rúa, para recepción de invitados, uso una calza blanca y tengo que una cosa solo visual, que usted también puede hacer, no es necesario hacer... No existe solo un palacio, no existe solo un palacio de fiesta, ¿tá? No existe solo un palacio de rúa, existe muchos tipos de palacio. Entonces, usted tiene que ver qué palacio quiere ser, ¿tá? Entonces, esta es... Esta otra casa también es de perna de pau, más... Es... Es... Brinque... Branca y preta. Ahora, estamos hablando que este material, no estoy hablando que es para paliazo o para paliaza. Es para... Paliazo o paliaza, ¿tá? Que usted pueda, ¡Ah, ya, porque yo soy paliaza y quiero usar salla! ¿Veis? Perfecto. Más se lo recomiendo usar un... Una casa por debaixo, ¿tá? Que le damos a... ¡Ay, ¿por qué tengo que usar casa por debaixo? Porque, al menos que usted vaya a hacer una paliaza... Eh... De estar dado... ¡Va! Puede ser que usted no se la salla y ya está. ¡Más! Si usted va a hacer una paliaza que va a hacer acrobacia, es mucho mejor tener una casa que va a ficar mucho más cómoda a usted, que en contrata a usted, también va a ficar más cómodo, y tiene más ventaja, va a hacer que usted, su personaje sea mucho más libre, ¿tá? No tiene que ser una calza seria, usted puede hacer una calza engrasada, también. Entonces, yo recomiendo eso, ¿tá? Que usted pueda... No, él no quiere usar calza. ¡Tá bueno! Mayas, monos, no sé cómo llaman a esto, a esto. Mayes es una maya, que office, ¿tá? Ten brillos, el uso con los zapatos blancos, generalmente, y... uso de fondo y afuera voy poniendo los accesorios, ¿tá? Entonces, puedo poner este, y poner las calzas que son bombachas, cosa que el brillo se ve abajo, se ve arriba, y una chaqueta encima, entonces, se ve el brillo por los lados. De noche, es más para un payaso de noche, elegante, y generalmente, que es un paso blanco, uso bastante de la... que usted es un payaso, pero sea acróbata también. Entonces, tiene esta que yo también hice, de lycra, y... tiene brillo, entonces, usted puede usarla, puede usar un cinto con alguna cosa, cuando va a hacer la acrobacia aquí del cinto, y hace la acrobacia, o simplemente así, con los zapatos grandes, o con los zapatos pequeños, con un maquillaje legal, no sé, con una lupa de boxero, y ha ficado un payaso boxeador, pero no sé, ten varias cosas que no se puede usar, ¿tá? Ten esta, ten esta otra que uso, ya voy a poner un link, donde uso, eh... alguna de los figurinos, para que usted vea cómo fican, ¿tá? El fondo... va a ficar muy largo el video, quiero hacer las cascatas, y la rutina, enfocarme más en él, ¿tá? Las calzas, que nos ponemos hacia arriba, ah, tengo más calzas, ¿tá? Tengo muchos tipos de calzas, vamos a hacer, acelerar, para poder hacer, eh... otras cosas más, entre más información, podamos pasar, mejor, ¿tá? Esta es una camiseta, que yo también fiz, lo único que, ahora me quedaba un poco, yo fiz hace mucho tiempo, y en la cuarentena, pasó factura, entonces, más, esta camiseta, es bien legal, para hacer paliasos, para hacer mímicos, lo que no es legal, es para hacer audiovisuales, los audiovisuales con líneas, si vos se me eche, va a ficar exquisito, entonces, si vos va a ser paliaso, para audiovisual, no, no, esto no, no es legal, ¿tá? y ahora, si vos se va a usar una camiseta, intentar que no tenga logo, que sea publicitario de otras cosas, que no, que vos se no va a ganar grana, si vos se va a ganar grana, pero, por ejemplo, si iba a trabajar en alguna empresa, y me falaba, ah, vos se puede poner la camiseta de la empresa, demasiado de la ropa, o que fiquen logo a visible, vos se paga, yo faço, ¿tá? está una cosa que vos tenés que tener en cuenta, cosas para arriba, chaqueta, esto es una chaqueta, esto es una chaqueta, bien legal, más, es un uso para mágico, más para paliaso también uso, ¿tá? y, porque tiene algunas cosas que son, son bien legales, yo tenía una, un mayor, bien mayor, estaba bien legal, más, un amigo, eh, falo si yo podía vender para él, y yo vendí para él, ¿tá? entonces vos se puede hacer rutinas clásicas, ¿no? bueno, después voy a poner las rutinas clásicas, que voy a hacer con esto, ¿tá? ah, esta chaqueta, por ejemplo, tengo un bolso aquí, un bolso aquí, y un bolso aquí, vos se puede poner más bolso, si vos se quiere, para poner más objetos, y eso es muy legal, yo compré de segunda mano, en un tres shop, esta otra chaqueta, yo mandé a hacerla, yo me gasté, bastante grana para hacerla, y, eh, ahora ya, eh, yo crecí, o él en, en, fechaba, él a fechaba, ¿tá? cuando lo mandé a hacer, fechaba, ahora, creo que cogió, él a, y las mangas, también, fíjate, así como, ee 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 ee. Tensas grasas, yo fiz para, para hacer, el personaje elegante, y uso, a veces de payaso, y puedo hacer, mira, voy a hacer, crecer, las mangas, para, para, explicarlo, está, porque si no, vamos a, sistemico, más cosas, esta chaqueta, la compré en un brechot, también estaba bien mejor que ahora pero de ser en la llanela de mi cuarto y fico con una mancha aquí y tengo dos bolsos tengo uno aquí y tengo un aquí esto era de buchón que estaba pasando fico aquí, no te quito fico aquí es legal poder poner el paso de trampa otro tipo de chaqueta por ejemplo, yo hice esta que es para hacer un bufón entonces ten las campanillas ahí que suenan, entonces yo hago el personaje esta es otra chaqueta que yo hice, que yo hacía un personaje en España, también usaba para poner cuando yo iba a trabajar con músicos yo pasaba para él para que fuesen con chaquetas legales mas, el tecido es muy quente para aquí en Brasil, estamos aquí casi no uso ahora vamos a ir con otras cosas que son, ya tenemos zapatos, calzas, chaquetas, tipos de chaquetas intentar que, hacer bolsos, si voce puede costurar los bolsos mejor porque ahí pueden meter cosas que pueden ser bien encrasadas y se está haciendo el payaso que voce puede hacer, que voce quiera hacer pensar eso, donde voce va a hacer, va a hacer en la rua bueno, voce va a hacer en el chão, va a hacer una tela resistente voce solo va a hacer un payaso visual voce va a hacer un payaso músico entonces, dependiendo del tipo de payaso, voce va a hacer un payaso de fiesta que tipo de recurso voce quiere hacer son esos tipos de cosas que voce tiene que ver en su fantasía en su vestuario perucas hubo un tiempo que hacíamos dos payaso que eran así con este tipo de peruca y nos hacíamos payas de ahhh que eran dos payaso, entonces teníamos dos perucas igual la verdad es que yo fije con todo, porque yo soy el productor y es que facía todo, entonces todo el material era mío otro tipo de peruca es para carnaval luego de carnaval hay gente que que tira las perucas que vende entonces voce ahhh puede comprar voce compra testa que no funciona revende al mismo precio que compró y no fica con con material ahí o puede usar para para otra cosa que pida por ejemplo, si quieres hacer un payaso para una empresa lo que pasa es que el color es berchi me pongo esa peruca ahhh que ehhh esta otra no esta era una peruca que ahora está todo así yo venteaba ponía laca y dejaba y me pasé un maquillaje mucho circo del sol y con eso trabajé mucho no solo también son este tipo de accesorios también 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 golas casi todo el material que aparece aquí yo hice alguno compré tal mas generalmente por ejemplo estas cosas es algo que hago tal tal mira este amor el pescozo me queda super super apretado yo cuando lo hice no ficaba tan así voy a tener que refazer tal entonces eso este tipo de pescozo así que hace que el payaso fique de otro jeito yo tengo tutorial en youtube para que usted pueda saber si puede hacer el link para que usted vea como se hace tal porque si usted sabe no es donde compro eso yo tengo el fis el tutorial como hacer estamos hablando de la chaqueta de bufón este es el chapeo que he usado de bufón este es el chapeo cuando yo facía de bufón ¿no? y ahora vamos a hablar de la política de la vacina ¿no? también lo que hice era para un personaje que hice para unas festas ¿tá? yo tengo que hacer más este personaje perucas aquí tenemos una caja y la peruca nos vamos a mostrar todas porque con las que ya os mostré yo había que estar suficiente ¿no? les voy a mostrar una que es de pelo así para que yo se vea que existen posibilidades de usar peruca y ya vos he fantaseado de maquillado de payaso fica engrasado si vos no quiere usar su cabelo ¿tá? tomé un curso de payaso y uno de los alumnos preguntaba ahhh no sé yo no sé qué hacer con mi cabelo hay peruca hay chapeos mira pues es que no quiere usar el pelu que quiere cola pelo en un chapeo y pone ya fica fícalo ahí ¿no? 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 qué uso de payaso? generalmente uso este chapeo que uso de mágico y de payaso uso el mismo tenemos otro que es original antiguo original y uso cuando alguna festa muy 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 bien pausa otro chapeo ¿tá? otro chapeo ¿tá? que vos se puede ya vamos a mostrar cosas que se puede hacer con los chapeos ese también es un chapeo bobinas ¿no? entonces los recursos de payaso no es necesario pegar la camiseta colorida que vos se tenga o sea esa camiseta colorida si va a usar de payaso usa de payaso y no usa la rueda intenta dejar el material de trabajo que sea material de trabajo porque si no vos se va a hacer el mismo intenta dar una identidad a tu payaso ¿tá? ya eso lo que puedo hablar sobre el vestuario ¿tá? cosas que vos se puede usar pensar, pensar también otra cosa que falaba preguntaba uno de los alumnos del curso que yo tomé ¿tá? falaba ¡ay! yo uso los óculos yo mi payaso si me quito los óculos no veo usa los óculos no hay más gente es que usa los óculos es lo que ten ¿tá? ahora vamos a ver rutina y cascatas vamos a ver maquillaje y rutina y cascatas hemos visto historia, hemos visto el figurino si tenéis alguna pregunta podéis comentar abajo en el vídeo yo puedo saber si puedo responder yo o si alguien también quiere responder alguna pregunta también puede ¿tá? yo no soy el que sabe todo este vídeo estoy haciendo respecto a mi experiencia ¿tá? maquillaje ¿puedes usar óculos? ¿puedes usar óculos? ¿puedes usar óculos? aunque yo no veo ¡más puede! apaleazó o pareazo, ¿tén que estar maquillado? no necesariamente el palacio tiene que usar barba y bigotes, puede o no puede yo generalmente cuando voy a hacer un maquillaje, me gusta de estar afectado por qué? porque la barba crece y los bigotes también y y fica distinto mi payaso que en mi vida real está en town cuando voy a trabajar con crianza o cuando voy a hacer un payaso visual un gusto de quitarme todo y hacer sin nada si voy a hacer un payaso para adultos si me puedo dejar un bigote la barbilla o dejar toda la barba si voy a hacer un payaso grotesco un bufón si quiero hacer un payaso medieval no me dejo la barba me dejo bigote y perilla porque es más medieval en todo el concepto de maquillaje también más sutil no es tan payaso clásico no hablando de payaso clásico me refiero al estereotipo de un payaso porque usted tiene un payaso que no se maquillan tenéis al afner el excéntrico que es un señor mayor sin maquillaje con una barba grande y él puede que tenga un maquillaje social que puede ver que no está maquillado mas si se acerca mucho tiene una base y un polvo translúcido que hace que se vea que no se vea una arruga y que se vea la arruga y esas cosas tenéis a mí servir y si tiene un maquillaje social también mas no hay un maquillaje de payaso no usa nariz a ver tampoco tenéis a leo base leo base tengo que se viste de branco y tengo ocasión que generalmente el conterno carvata l que es un payaso un bufón está y ten así muy podemos hablar sobre muchos payasos que no no precisan usar maquillaje más si vos es de unos payasos que si quiere usar maquillaje el maquillaje usted puede hacer él los payasos mexicanos tengan un maquillaje que es su parece que fuese con un aerógrafo que está muy bien feito mas es muy cargado e no es mejor estilo más de un payaso circo del sol que hacen los maquillajes súper de fumado o los mexicanos que hacen la línea perfecta yo no puedo mostrar la marca más maquillaje branco se llama maquillaje clown blanco clavo y uso él uso polvo traslúcido aunque ya no uso polvo traslúcido sino uso talco para que es el pot de talco cuando no se maquilla se hace calor se está muy toquenche el sudor va a ser que el maquillaje pum pingue y va a pintar el maquillaje entonces el talco se echa talco que tiene esto que es una borla y se esparce la cara y fica selado tanto se va a sudar y va a correr si hay mucho menos que si no hay noche y luego en el cepillo este que no se tira el exceso de depósito de talco que el uso no vamos a la marca maíz uso los colores que que son grasos maquillaje graso está con esto es lo que es un maquillo de payaso uso tanto esponja que es de maquillaje o pincel para hacer la ceja y esas cosas óleos lo falso línea por debajo y rimel máscara de pestañas no sé cómo cómo le llaman aquí y eso falle que él que el ojo se vea mejor de más lejos y no fica branco y fica todo envasado no posee a la línea y cuando posee a los ojos la gente sabe que vos se abrió el óleo o que fechó lo veo mi maleta de maquillaje siempre ando con una máquina de rasurar a por el mismo motivo porque yo voto que mi palacio sea bien limpo y pulco o se puede hacer no que mi palacio es un tramo puede hacer un tramo y es preciso que use su barba está yo no sé eso es una decisión de cada uno yo no voto otra cosa que se puede maquillar que también nos voy a mostrar el nombre de la marca es maquillaje al agua este maquillaje que sai más fácil que el otro yo generalmente uso para maquillar crianças y es agua a base de agua tiene que mollar para poder maquillar espuma que compro así mucha y ya si você palhaza o palhazo también puede puede comprar silos de este tipo que se necesita para que fique más colorido yo generalmente uso cuando paso drag queen o paso algún personaje así pero fácil eso sería en cuanto al maquillaje está y está como no no voy a hacer un maquillaje o va a mostrar alguna foto de los maquillajes que ofrece concepto concepto palazos para que vos se vea entonces este va a ser más reducido que las otras cosas narices está vos se puede no usar nariz vos se puede pintar vermelha o preta o azul como vos se quiera o puede poner la nariz de toda la vida está y en ese estilo en este otro tengo látex de de plástico en estas que son así a esta generalmente el color a como para que fique firme está por ejemplo azul mails no puse una bomba aquí en azul de esta de bomba de bocasa también blanca de un texto distinto de por pl y la que uso generalmente que es mi mea nariz preta yo fiz aquí con como sujeto de la con hilo de pescar nylon y elástico entonces esto fica rígido más el elástico hace que o cálce y que justa está y el esto hace que no se vea tanto no se vea tan grosso la línea de la nariz es la que más uso y la otra yo me maquillo la nariz o hago cara limpa de palacio o hago muy leve entonces son esas cosas que hago voy a mostrar la foto ahora y el siguiente va a ser rutina y cascadas y ¿Qué es un virtuosismo? Coisas que los demás no pueden hacer. A ver, no es que solo usted en el mundo sabe hacer, sino que pocas personas saben hacer. Por ejemplo, tocar música es un virtuosismo. Dentro de los payasos, no todo el mundo sabe tocar violón, yo no sé, yo quiero hacer, quiero tocar, pero... Yo soce hacer eso con la guitarra, yo no sé tocar la guitarra, yo compré una guitarra para aprender a tocar guitarra, está rota, pero yo uso para hacer rutinas de payasos. ¿Cómo hago rutinas de payasos? ¿Dónde voy a poner el pé? ¿Qué? Espera... ¿Cómo yo me pongo para...? ¿Qué voy a hacer para tocar el violón? ¿No? Mas... Eso... A lo mejor usted sabe eso una canción, ¿tá? Entonces, yo sé esa. Y usted puede soltar con ese y luego hacer la otra rutina. ¿Vocé no sabe tocar el violón? ¿Vocé sabe hacer otras cosas? ¿Vocé sabe hacer así? ¿No? ¿Vocé no sabe tocar la guitarra, pero sí sabe la percusión? ¿Vocé no sabe tocar la guitarra? ¿Vocé sabe hacer así? vamos a usar la guitarra de percusión no es un instrumento de percusión, mas no es un instrumento de percusión, no es un instrumento de percusión, no es un instrumento de percusión si vos tenes un violón de su padre, de su avó, no vos usas para eso, yo compré este violón que si se rompe no acontece nada, porque yo compré para hacer payaso, que yo puedo aprender de verdad, es un violón de verdad, es un violón de verdad, yo tengo que arrumar, que está mal, mas uso para rutina de payaso, que vos, ah, yo no tengo un violón, yo no siento que no tengo ningún instrumento, un amigo una vez me dijo, porque yo no tengo, la música se me da fatal, yo no tengo, no tengo habilidades con la música, yo no tengo habilidades con la música, todo el mundo tiene habilidades con la música, porque todo el mundo tiene corazón, el corazón tiene un ritmo, entonces todo el mundo tiene, pero yo tengo taquicardia, a veces bate normal, a veces bate fuerte, a veces no bate, está todo rico, mas, una bola, puedes hacer sol, mas sirve para brincar, también puedes hacer equilibrio, mas también puedes hacer cascata con Hela, no, pues vos estas de ahi, pues vas, vas a brincar… Ah! Vos MOR Freddie sacas partido, eso va a pelear en su alcanza, en su a cara, y lo va a doer, no es una cosa que no sea, ah, vamos a venir Sam, Sam, venga buscar representing no son cosas cuando se controla con la mano está entonces no se nos va a tener verdad estoy hablando muy rápido porque quiero hacer muchas cosas vamos vamos con más cosas por ejemplo rutina de payaso chaqueta no se pone la chaqueta y esta rutina y acá vamos a poner la chaqueta aquí y ya está pronto es que uno vende la mano por aquí y ahora sí así así lo pongo aquí así y ahora sí no forma de poder ser la chaqueta luego se va a decir y estáis en un salto o se salta subió la mano si yo salto y ya estáis en un salto y ya estáis en un salto de coser toda la manga poner el pelo y de repente no se pade alguien no se tira el brazo y sale la mano y no se fija así la manga y desde que saca la otra estáis en un salto bastantes sí que son complementos también también se puede hacer cosas así a lo mejor se está coqueteando con alguien y también se puede hacer equilibrio puede hacer no chameos chaperos es decir que no se usa usa aquí también puede poder dar una vuelta aquí arriba, coger arriba y tal no entonces no se ve mi chaperos no se ve aquí y dice mi chaperos mi chaperos ¡Arriba! un, dos, tres un, dos, tres y ahí está ¿viste? es cosa de practicar ¿viste? ¿viste? cuando se dice voy a servir ah y son ¡ay! son esas cosas no, también José puede hacer que se yo, con otro chaperos puede hacer lo mismo como se va a colocar por ejemplo el chaperos no entra no quiere entrar ¿no? para vivo porque él no da porque con el color así el pula el pula el pula pero ¿porque el pula? está mi filho aquí que es mi público yo cuando yo cuando paso este aquí yo lo que paso es este que pula para hacer el chaperos pular ¿está? entonces yo paso el pula tú el empujo a él ¿vale? es un es rígido entonces es bien fácil hacer ahora por ejemplo ¿por qué usé el otro para hacer este aquí? y este no este es más leve ¿está? entonces yo hasta podría hacer mas no entra bien en mi cabeza entonces generalmente para hacer esta rutina el chapeón tiene que entrar bien este también podría hacer lo mejor pozo pero pesa más entonces para hacer la fuerza con los dedos costa más ¿está? ¿está? entonces generalmente cuando hago esta rutina yo hago con este chapeón uno que pesa más este a ser más grueso si puedo hacer este aquí a ser más más pesado yo puedo hacer este aquí ¿está? que tengo el molho aquí que no me deja importante estas cosas también si usted tiene cabello lo hongo va a dificultar un poco más alguna rutina entonces va a tener que practicar más cosas por ejemplo si usted tiene cabello lo hongo va a dificultar un poco más alguna manipulación por ejemplo ¿está? entonces por ejemplo usted lo va a hacer y ya está ahí que me va a ir el dedo para que este no caiga ¿está? entonces yo puedo hacer hop tadaaa esto es solo tirar ¿no? es poner ahí y practicar solo practicar tiramos hop hop y ponemos lo mismo aquí aquí ¿está? este va de aquí y con este impulso para arriba ¿está? ahí tenemos vuelta ahí vuelta ahí vuelta ahí ahí entonces vamos hop chida es que como es cuadrado hacer cuadrado por ejemplo hay ciertas cosas que no se pueden hacer hay chapeos que son redondos que por ejemplo yo cuando pongo aquí paso al girar cae mi amado puedo girar y puedo volver a colocar cuando paso aquí ¿está? a ver si consigo hacer ¿no? eso con ciertas cosas que estoy haciendo aquí ¿está? no tengo muchas cosas para hacer más otras cosas que vamos a hacer cascatas por ejemplo una cadera una cadera ¿está? y usted va a... sí porque porque yo aquí voy a... ¿no? 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 voy a apoyar aquí ¿no? voy a subir ahí arriba ¿está? cuando vos sepáis esto así vos sepáis aquí al poner la cara vos sepáis la mano todo se pasa así que es lo que pasa el balul ¿está? el balul o sea lo puedes hacer así ¿verdad? no vas a bajar la mano 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 ¿está? y vas a bajar la mano si es mayor la mano ¿está? más... caídas también por ejemplo si yo voy a caer alguien va a tener mi ¿cómo yo caigo? cuando yo caigo eh... a ver estoy aquí ¿está? me pegan ¡pum! y caigo yo no machuqué ¿está? ¿por qué? porque cuando yo caigo ahí yo puse incluso la mano por eso no porque la mano mira voy a intentar hacer si la mano estoy aquí va a tener mi ¿está? ¿cómo paso eso? para no machucar cuando vos se va a caer vos se ponen el pé atrás entao ponen el pé el pé cae la bunda y cae vos se entao así vos se lo machuca ¿está? estoy gordo ¿eh? más 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 cascadas es un tipo de caída ¿está? vos se tenga la cadena ¿está? a ver si me sale ¿está? yo me subo aquí ¿está? 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 yo caigo faço el ejemplo que va a caer mas tengo el otro pé en que cae ¿está? 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 y ahí ya no se puede caer el sol incluso vamos, esta aqui arriba ¿está? 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 ¡ah! 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 ¡estamos! ¡eh! ¡ah! ¡ah! vamos, vamos para adelante ahí ¡ah! 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 ¡h! ¡ah! y ahí ya puede ser hasta un mortal si vos queres vamos a dar una campanita ¡ah! 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 es una de las caídas rutina de paliazo estoy mezclando, está todo mezclando aquí tanto vicosismos, cascatas, rutinas que la verdad es que todo va mezclando, una rutina tiene cascatas y tiene vicosismos, yo me voy a sentar aquí yo me voy a sentar aquí porque esta silla es alguien puede quitar la silla para voce o voce simplemente cuando va a sentar vira ahí y voce cae hay otro que voce puede hacer la cadera avanzarina lo vea podemos hacer rutinas mucho más simples y cosas para menos personas como por ejemplo vamos a hacer vamos vamos aquí estoy haciendo triangulación vamos a hacer miro a voce y miro al objeto vamos 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 no ¿Vale? Teng... 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 Por ejemplo, esto lo fijo así. La verdad es que esto lo debería haber hecho así. Así. ¿Vale? Para que se vean. ¡Uh! 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 El recorrido. ¡Uh! Ten varias cosas que puedas hacer, ¿no? Pase, pase. ¡Uh! 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 ¡Ah! Você... Se puede usar de muchos manitos, muchas cosas. tiene alguna cosa para hacer. Yo no sé que más hay que hacer. ¿No? Eh... La vasola mía... ¿Ah? La vasola no... O sea... ¡Ah! 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 aquí está recalando mis zapatos más también importante no sé cada vez que no sé de esta lo que va a hacer ensaya y luego files si usted tiene una crianza perto me lloro y si la crianza ríe es que está saliendo bien y si la crianza no ríe es troca de lloro, no? pero no se va. Uy, aquí está, me cansamos. Ah, mira, el micrófono está aquí abajo. Chau. Soy un romano, soy maximus pletoritus del imperio romano, la verdad es que no, estoy inventando, no estoy haciendo una cosa que estoy pidiendo para vos no hacer, que es improvisar, es muy ilegal improvisar con vos seis aquí, que vos vea que esta oficina no está ensayada, que es una oficina de verdad, casi como que estuviésemos en vivo. Aunque uno en las clases también, igual que un show, tiene que hacer un ensayo previo para que las cosas salgan bien. Más que yo no quiero que las cosas, vos entiendas que vos podés brincar y el palazo se trata de eso, de brincar. Y si el compromiso del rizo con el palazo existe, vos tenés que tener un compromiso con el rizo, la gente tenés que reír, aunque vos se pasa un drama vestido de palazo, tal vez te hay que reír, en algún momento o una sonrisa te hay que dar. Entonces, el compromiso es, lo que nos vale es sobre el maquillaje, la nariz, que parece que podés tener o no podés tener. Hay personas que si vos está iniciándose en el mundo del palazo, si a lo mejor puede ayudar bastante a vos usar una nariz, porque vos se va a sentir más protegido que tenés una máscara, ¿no? Que la gente no está viendo, vos está viendo la máscara. Entonces, psicológicamente, si hace un efecto que vos se desinibas más, ¿no? Ah, cosas también. Por ejemplo, voy a lembrar, porque yo también, es cierto que yo no estoy improvisando, mas estoy improvisando de cosas que yo ya hice en algún momento, en alguna cosa. Entonces, por ejemplo, tengo un chapeu, ¿está? Tengo aquí un chapeu, y tengo este, y tengo este, voy a hacer mágica. ¡Wow! ¡Increíble! Ahí está. ¡Ah! 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 Y vos, en ese momento, ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! Entonces, puede... eh... Certas claves, vos se, si va a trabajar con crianza, escatológico, pedo, coco y chichi, corta. o no corta. ¿No costa comer? Pero si vas a hacer estos punks, vas a reír. Entonces, vas a pegar una bexiga con talco, pon, aprieta, sale el podo de talco y se tira un punks, ¿no? Y eso, yo creo que la oficina más o menos es lo que da para hacer, está habilitada. Habilidades, caminar así arriba de una bola, tocar música, hacer equilibrio, hacer acrobacia, hacer malabares, hacer mágica. Hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes poner en una sacola algo que no parezca polvo de talco, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjame ver si tengo aquí algo así. Puedes poner en una sacola algo así. Puedes poner en una sacola algo así. Hacer eso aquí. Acá. Esa. Que tengan hambre, ¿no? Pega aquí y déjala. Esa. 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 O sea. Esa. She. As. Armas. Esa. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está? Nos valemos de la mímica para hacer el personaje cómico. ¿Está? Podemos hacer el ejercicio, por ejemplo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Hombro, vuelve hombro, cabeza. También podemos hacer cabeza, hombro, cintura. Vamos a hacer cabeza, hombro, cintura. Este es uno de los ejercicios. Son muchos ejercicios de deslocación de cuerpo. Mirada, mirada hacia el lado, cabeza sigue, hombro sigue, peli sigue, peli sigue y la perna también sigue. Entonces, todos estos movimientos son para poder hacer el dedo. Tiramos acá. Incluso podemos tirar acá, así. Ficar ahí. Tum, 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 tum. Mouse. Movimiento de mouse. Progresivo, regresivo. Progresivo, regresivo. ¿Vale? Todo esto va a hacer que você controle seu corpo. Es muito legal tanto para actor, para, se você quer ser mímico, se você quiere ser balsarino, se você quer ser payaso, você vai controlar seu corpo. Aí você pode vir vircando. A verdade é que, generalmente, se fala que o palhaço es, el payaso no interpreta, entonces si vos es, y vos no es un payaso mímico, vos no mimifica las cosas, entonces por ejemplo si tengo un chapeo, yo lo voy a hacer que pego otro chapeo aquí, porque ya tengo uno, entonces hay que ser medio consecuente, al menos que la dramaturga con el otro payaso sea, yo voy a pegar el chapeo, pero si no estás poniendo nada, cosas meas, no, vos puedes hacer un personaje que sea un contrabusto, que son más, así más en el aire, que se las cosas, viven en otro mundo, el contrabusto está a favor del del blanco, mas también está a favor del abuso, entonces el contrabusto, el blanco dice, vos tienes que hacer, el blanco tiene razón, y el contrabusto dice, no, dice que no, él dijo que no, tal, entonces, tienes esas cosas que vos vas a poner el chapeo, entonces si no tienes nada, cosas meas, puedes hacer ese tipo de cosas, también es un poco de mímico, de payaso mímico, puedes hablar, puedes no hablar, puedes hacer solo barulhos, eso, como vos sé, que era que esos parias o sea, y vamos a hacer también rutinas, una rutina, por ejemplo, con balones, por ejemplo, yo aquí tengo un balón, y con el balón también podemos hacer una especie de cascata también, por ejemplo, vos se fala, voy a echar este balón, primero vamos a estirar, porque, espera, espera, vamos a estirar porque es muy importante, vamos, vamos a, espera, mejor, ayúdame tú, pega ahí, pega ahí, pega ahí, para, para, no solta, está, está, estamos, esto cuando bate, la verdad es que bate, casi en el gló, en el balón, y, pega un poco los dedos, más, lo doy, está, estamos, está rey, estamos separados, estamos ahora, yo voy a pinchar el vamos a ver el rato ah, está errado, por ejemplo ahora sí no mirar ah, tengo que mirar no, mirar el balón ah, mirar el balón, ah, aquí está está, ahora sí voy no, yo estoy dando aquí, voy a rir esas cosas las personas reaccionan ya sea riendo o falando, ah, vos he pisado errado mas, provoca una reacción, está, entonces vos se solta aquí, para que no pegue en la cara, vos se pone la mano aquí y el balón va a pegar en la mano, va pegando en su cara, está y, ya vos hoy amanecí un poco un poco un poco tal, está vamos pegar el hinchador y ya empezó, va, vamos a hacer una figura vamos a hinchar el que es hay falta, hay que pisar entonces, vamos a hacer el balón ¿qué ha conseguido? ¿ah? yo te quiso levantar en el medio ah, ok, que está, está ruido entonces, ya sé ya sé, ya sé, vamos a hacer una cosa mira, sopla conmigo un, dos, tres uau, se sopla muy fuerte ¿no? y podemos hinchar el balón ¿está? yo, como aprendí a echar valores yo, en Chile yo sabía hacer figuras, facía figuras con eso yo trabajaba de mímico, haciendo figuras para los días de la mai el supermercado y para varios tipos de festas así de, de lojas y, solo facía así yo cuando llegué a España me preguntaron ¿ah, usted sabe hacer figuras? yo, sí, sabía hacer todo figuras, sabía el corazón y el cachorro y la espada el corazón, el cachorro y la espada y me preguntaron ¿ah, está? ah, pero usted tiene que hinchar con la boca yo, no, yo sé yo no tenía trabajo yo estaba recién llegado a España entonces, yo vendí a hacer a echar con la boca por fome ¿está? la fome yo pienso que es un cháser para abajo entonces, ahora usted puede hacer ¿está? vamos a hacer una figura ¿está? ¡ah! 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 ahora ya se ahora voy a hacer un ... un elefante ¿no? ¡h! no, ya se voy a hacer una figura múltiple también una minhoca ¿no? que es un jacaré muy bien a un cachorro y el error se para cuando son de criança se paga un error de un jacaré no un jacaré la fiesta votan de de falar las cosas certas entonces es una cosa de llegar y aquí ya podemos hacer también hasta mágica con esto pues hacemos vamos a hacer mágica poner aquí y ahora la cuenta de él ya aparece una bolinha más para que você vea que es mágico pegamos aquí y aparece más en el volar de presente para no ser y ya vos se da de presente y fija super legal tiene una flor va al campo a tomar una yo paso una flor después estaba entonces puede ser que en la casa no tiene una flor pero se paga maíz es un cachorro que se llama flor no se llama girasol no no se la voy a regalar a mi ojito vamos 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 esas cosas también son cajas poner las cosas que cae vos eso ten que repetir dos veces la tercera es la certa pelotas generalmente malabares puedes hacer de tres pelotas para arriba mas también como aprendemos a hacer malabares en una oficina que yo tomé un carro y me dijo no sé hacer malabares como voy a hacer palias si yo no sé hacer malabares yo tampoco sabía hasta que aprendí una boliña una boliña técnica siempre casi a la misma altura por aquí entonces ta 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 después que posee con ta hasta 20 sin que la boliña caiga al son y sin que la boliña pasa no de que ser siempre el mismo ta 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 mismo ritmo ta el codo también siempre aquí no vale hacer ta 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 no siempre aquí ta 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 hacemos lo mismo con la otra mano luego ya marcamos dos ritmos entonces así ya tenemos destreza con las dos manos y nuestro cerebro también tenéis memoria muscular cuando se sabe que aquí y que la mano tiene que llegar hasta aquí siempre ya luego cuando vos tenes dos bolillas también exactamente lo mismo siempre eso luego voy a trocar de mao tiramos esta y ponemos la otra base que puede ser directa o puede ser taca 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 Taca, taca, ta. ¿Entendés que cuando yo faço el barulho con la boca, no es porque yo lo quiera hacer, sino porque está en un ritmo? Y para que vos se vea que el malabar tiene ritmo, cuando yo faço, cuando vos se faís, haciendo con el barulho, el cerebro, además de estar haciendo muscular, está haciendo visual y está haciendo falado y auditivo, ¿está? Entonces, vos se está aprendiendo por todos los yentos, ¿no? Entonces, taca, 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 taca. Y ya después, cuando ya vos se ten las dos controladas, ese tipo de cosas, ya ha hecho 10, y no se ha caído nunca, ni ha caído, ta, no es que vos se faça 10 y ya está. Vas a hacer, vas sumando después, vas a hacer 15, luego vas a hacer 20, luego vas a hacer 30. Y ya después, con 3, vos se va a hacer lo mismo que estamos haciendo con 2, mas con una en la mano para vos se sentir que tiene otra voz. Entonces, vas a hacer, taca, 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 taca... y ya después vos vas a hacer las cosas que quieras hacer las bolillas de malabares, vos puedes comprarlas puedes hacerlas, tienes que tener peso, no pueden ser muy livianas tienes estas bolas que son de piscina de bolillas vos tenes que echar areia adentro o algo que pase que pese porque cuando son muy livianas, cuando pegan la mano rebota esta pelota que compré en una perna de circo y son de una abogancia que no resbala, gruda un poco más no gruda mucho, entonces ten esa ventaja y vos también puedes hacer rutinas con los malabares yo estoy haciendo estas rutinas que os paso en mis shows entonces por ejemplo, voy a hacer malabares un, dos, tres perdón un, dos, tres perdón perdón todas esas cosas son gas de payasos también no se puede hacer, yo voy a transformar ellas en un monstruo o sea, acredita soy amigo de Harry Potter mira, vamos para la pelota, transformense en un monstruo también tenemos la reivindicación de objetos por ejemplo, estas son pelotas de malabares voy a hacer malabares con una manzana una, una bolita hay, las crianzas no son muy bobas, ¿no? y los adultos tampoco, ¿no? están viendo que no es una manzana, cuando se pasa y no puedes, no puedes ficar con la mentira que no es una manzana que es una manzana, es una manzana, es una verdad es una verdad espero que no se vaya a hacer malabares es una verdad es una verdad no me traumatice ok, espero otra vez hasta la próxima y ¡vás allá!